Las cifras de gastos del área de servicios sociales del Ayuntamiento Arnedano ascienden a 766.637 euros, sin contar gastos de personal respecto a este año 2014. Así lo anunció el pasado viernes la concejal de este área, María Antonia Pérez Medrano, quien defendió que ese dinero se ha destinado a todos los arnedanos que lo han necesitado, con especial atención a aquellos en riesgo de exclusión social. Porque todos los proyectos que allí se gestionan son proyectos vinculados a personas individuales, a familias, y que requieren de alguna manera estar un poco más, de alguna manera, como decirles, que no lleguen a la luz pública, son datos de mayor protección. Pero aún así el Ayuntamiento sí que hace un esfuerzo destinado a esta serie de familias y personas. Los servicios sociales destinan su dinero a todos los vecinos de Arnedo, a todos. Sí que es cierto que a lo mejor se hace una especial protección a aquellas personas que pueden tener una dificultad económica o pueden estar en situación de riesgo social. Pero que nos quede claro que los presupuestos son para todos los ciudadanos. Pero en Medrano destacó las actuaciones que se realizan desde servicios sociales, como la asesoría jurídica, a través de la que se han atendido 51 familias, orientándolas jurídicamente en este año. Otra de las acciones que se llevan a cabo es la prevención específica de menores y familia, en la que se han invertido 36.000 euros y atendido a 92 menores y a 51 familias. Desde este área también se subvencionan algunas actividades de las asociaciones y agrupaciones sociales, como AMAC, la Asociación Española contra el Cáncer, la ONCE o Cruz Roja, entre otras. Y en este caso se han invertido 17.000 euros en los convenios correspondientes. Igualmente se han financiado proyectos diversos de cooperación al desarrollo, con 70.000 euros en varios lugares del mundo, concienciando y sensibilizando, cumpliendo así una doble función. Pero si alguna partida quiso destacar la responsable del área de servicios sociales fue la de ayuda a domicilio, un programa que pretende que aquellas personas que lo necesiten puedan pasar el mayor tiempo posible en sus hogares, sin necesidad de trasladarlos a residencias o centros de día. Por ello quiso hacer hincapié en este servicio que ha cambiado los criterios de concesión, teniendo en cuenta valores de necesidad por encima de la situación económica del individuo. En este caso se han invertido 600.000 euros y se ha atendido a 107 personas. A la hora de conseguir la valoración de la dependencia hay una serie de trámites y las personas se encuentran que no saben qué hacer durante ese tiempo que se gestiona la dependencia. Hemos aprobado, junto con la comunidad autónoma, la posibilidad de que cualquier persona, bajo criterios objetivos del trabajador social, necesite ayuda en el domicilio, puede beneficiarse de esta ayuda a domicilio. Insisto, cualquier persona, independientemente de la situación social y del nivel económico. Porque para eso hay unos criterios que la trabajadora social perfectamente distingue, de forma que las personas que económicamente tienen dinero y tienen patrimonio pagarán más y las personas que no tienen tanto dinero pagarán menos. Todo eso con criterios objetivos. Otra de las acciones desarrolladas desde servicios sociales es la ayuda de emergencia, que ha aumentado en un 250% desde 2011, con una partida que este año ha supuesto 20.000 euros, de los cuales únicamente 16.000 estaban contemplados en un principio, pero se han ido haciendo modificaciones de crédito presupuestarias para conceder las ayudas necesarias, un total de 98. Y es que la concejal quiso también destacar las modificaciones que se han ido haciendo respecto a las partidas del presupuesto, según han ido variando y surgiendo las necesidades de los ciudadanos, como la creación de una partida especial para la adquisición de libros para escolares o las 31 ayudas a menores para alimentación por la desaparición del comedor escolar en los meses estivales. Unido a esta partida de emergencia, durante este verano, antes del verano, hacia más menos mayo, se vio una necesidad a nivel escolar, porque por parte de asociaciones como Cáritas y Cruz Roja, nos habían planteado que el año anterior habían tenido que destinar bastante dinero al tema de los libros. Nos reunimos con los colegios para ver esas necesidades y, sin estar presupuestado en el presupuesto del 2014, se creó una partida especial para gestionar el tema de los libros. Lo mismo nos ocurrió con el tema de los comedores. Hay muchos chavales que reciben ayudas económicas para el comedor y, cuando llega el verano, los comedores dejan de funcionar. Viendo esa necesidad, y sobre todo porque desde Cáritas nos planteaban la dificultad que tenían muchas veces ellos para comprar alimentos frescos, este ayuntamiento, sin estar presupuestado en el 2014, se hizo una modificación presupuestaria y, concretamente, se dieron ayudas para menores para productos frescos de alimentación, concretamente a 31 menores. Con las cifras en la mano, María Antonia Pérez Medrano afirmó que el ayuntamiento apuesta por los servicios sociales, asegurando que no se ha hecho recorte alguno en este área y que incluso se ha aumentado su partida presupuestaria. La idea, según afirmó, es continuar en esta línea de cara a 2015 y quiso recordar que todos los trabajos que supone este área se desarrollan por un psicólogo, un administrativo y tres trabajadores sociales.